Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de GigaExperimentos Bueno, este vídeo simplemente para deciros que ya hay ganador del sorteo Lenovo que sorteábamos un Lenovo K3 Note como casi todos vosotros supongo que habréis entrado en el sorteo pues no sé si sabéis quién es o no el ganador pero bueno, eso no hay problema porque os podéis ir a la descripción del vídeo os pondré un enlace o por aquí alguna miniatura para que os vayáis al canal de AndroTube que es donde se ha hecho el sorteo y ahí sabréis si sois los afortunados y en unos días podréis lucir un pedazo de smartphone así que bueno, pues nada, clic, clic y sabréis quién es el ganador si sois vosotros si estáis perdiendo el tiempo ahí porque seguro que es uno, uno de vosotros y bueno, al resto que no ha tenido tanta fortuna como el ganador pues muchas gracias por participar y muchas gracias al canal de AndroTube porque bueno, ha sido una experiencia increíble es un tío genial y tienes un canal pues muy bueno a la altura de lo que se puede esperar un canal chulísimo así que pues nada dicho esto el ganador ha disfrutado su smartphone y los que no habéis ganado pues supongo que voy a hacer algún sorteo en breve pero ya iremos comentando por redes sociales Twitter, Facebook y todo eso así que suscribiros que nunca viene mal así os enteráis de todos los primeros un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chao, chao bueno, y si te ha gustado el vídeo suscríbete dale a like comparte y comenta si no pues ya sabes el ninja y la por ti y la por ti ¡Gracias!